Una vez más tenemos la gracia de unirnos como familia religiosa, esta vez con la ocasión de la Marcha por la Vida, la Jornada de Jóvenes de Invierno y la Conferencia de las Voces del Verbo. Antes de que amaneciera, los grupos de jóvenes y de las Voces del Verbo, junto con los religiosos y algunos acompañantes, llegaron al seminario. En un fin de semana dedicado a la vida y a la defensa de la santidad de la vida humana, como familia religiosa acudimos a la Fuente de la Vida. El Santísimo Sacramento, pidiendo por los frutos de las actividades de aquel día, por la restauración de una cultura que reconoce la belleza de la vida y el amor sacrificial. Llenos de alegría y entusiasmo fuimos al Capitol de Gil. Mientras esperábamos que comience la marcha, nos preparábamos con el santo lío. Mientras tanto se presenció el momento histórico en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, primer presidente en hablar en la Marcha por la Vida, afirmó que cada alma humana es divina y cada vida humana, nacida o no nacida, es creada la imagen santa de Dios Todopoderoso. Al finalizar el discurso del presidente, la 47ª marcha por la vida comenzó y la alegría del Evangelio estalló por toda la capital de la nación. Frente a una cultura que piensa que la vida se mide en cuánta ganancia personal se tenga, nosotros marchamos por los demás, dando toda nuestra energía y amor por la vida, haciendo evidente que una cultura sin el Evangelio es oscuridad y tristeza. Pero una cultura con el Evangelio es rara de alegría. Ab헤, 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 Ab헤. Ab헤, Ab presumir, a mí así. Para nosotros, no solo esto amounts de marcha por vida. El crecimiento del gozo de la vida en América ha realmente venido de educar a nuestros jóvenes. Y por eso es por eso que queremos que nos ofrecen el Festival de Winter y el Festival de la Votas Verde Restore a los jóvenes después de la marcha. Es cierto es decir que nos asuntos de la familia, como una familia, tenemos un estilo particular cuando se trata de la marcha. Es es muy divertido y es rambunctuoso. Y los jóvenes y los jóvenes realmente disfrutan ese aspecto de la semana. Pero creo que la parte más frutuosa de la parte de ellos realmente viene de la oportunidad de hablar con ellos. a enseñarles, a invitarles, a tomar parte en los sacramentos, a orar con ellos, a sacarlas y hacer un trabajo de caridad, todos estos momentos en que llegamos a observar que es solo cuando construimos nuestra vida en Cristo que encontramos el camino y lastimado para la felicidad. Llegó el sábado y los jóvenes de las voces del Verbo, algunos estaban cerca y otros viajaban de lejos, se unieron para formarse en la verdad de Cristo y de la Santa Madre Iglesia. Los jóvenes comenzaron el día con mucha energía y alegría, con buen espíritu de competencia y comunidad. La conferencia de las voces del Verbo fue una de las tantas gracias recibidas, con más de 50 jóvenes adultos, de los cuales algunos venían desde Alaska, aprendieron cómo enfrentar la cultura actual, la cual niega la religiosidad del hombre y su importancia para la realización. y perfección del hombre. Visitaron dos asilos de ancianos, compartiendo ahí su gran alegría. En un día de innumerables gracias, terminamos la Santa Misa y la Adoración del Santísimo Sacramento, dando gracias por todos los beneficios que habíamos recibido. Y ningún evento del IBE puede acabar sin un juego de buen amor de San Angelito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!